¡Ah! Sentía la necesidad de consolarte. Te escuchaba a través del agua y quería venir para besar tus lágrimas, para secarlas, porque creía que si lo conseguía cesarían mis penas. Pensaba que poniendo la mano sobre mi herida podría cerrar la tuya, pero solo consigo abrirla cada vez más. Estoy tan ingenuo que enfrento mi corazón a todas sus miserias, cuando ni siquiera puedo soportar una sola. ¡Ah! 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 Hasta ahora pensaba que serían los sabios los que calmarían mis dolores, porque era demasiado débil, demasiado cobarde como para enfrentarme a mí mismo. Aquí he descubierto que no hay verdad en lo que los hombres desean. Todo es vacío. Solo queda la inmensidad de mi herida. La inmensidad de la tuya. La inmensidad del mar. ¡Pandataria! ¡Pandataria, Avento Tene! ¡Cuántos nombres para una misma soledad! ¡Yo también he sido arrojado a este incierto! a estas playas salvajes a este lugar inseguro ¿y qué? para mí hace tiempo que no existe ninguna patria mejor estar solo ¿y qué? ¿y qué?